Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Me amaras Y me anhelo es que tú a mí me quieras Para ti yo calmo en mi dolor Hay que gracia que ha sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Yo tengo una pena que me da dolor Yo tengo una pena que me da dolor Solo se me quita con tu voz de amor Solo se me quita con tu voz de amor Con tu voz de amor solo se me quita Llegó la luz Le diré a mi nena que a mí no me sale Le diré a mi nena que a mí no me sale Y que a mí no me gusten todas las mujeres Todas las mujeres que a mí no me gusten Soba el acorde E me díjate a mí no me gusten Y que a mí no me gusten Soba el acorde Que me digas no, yo soy eso lo mejor Ay, tócalo a la vez, muriendo de amor Tócalo a la vez, muriendo de amor Muriendo de amor, tócalo a la vez ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Sabroso! Es el maestro ¡Ayadí! ¡Belleza! ¡Sala, baile! ¡Baile, salá! ¡Súbelo! ¡Eh, súbelo! ¡Sin barrera! ¡Pero que te dan piedra! ¡Ay, flaca! ¡Más bueno que así! ¡Qué prelí! ¡El hombre, papá! ¡El hombre, papá! ¡Ese fue yo! ¡Que tú no lo ves! ¡Y yo tampoco! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien!